Bueno, primero que fue una sesión extremadamente larga, con mucha cantidad de puntos que se habían ido reuniendo durante todo este tiempo de receso. En algún momento se había hablado de que íbamos a hacer una extraordinaria antes de la apertura oficial de las ordinarias para agilizar el tema, pero bueno, eso no se dio. Así que bueno, hubo una acumulación de proyectos que fueron tratados en la sesión, algunos eran tomas de conocimiento y otros bastante complicados, como el tema de SOPAP, por ejemplo, que era donde solicitaban que la municipalidad destinara dos personas para trabajar en el lugar, cosa que el consejero Castilla lo explicó claramente, por ley no se puede hacer ese tipo de concesiones, porque si no, bueno, habría que destinar personal municipal para distintas instituciones de nuestro medio. Pero mi emoción fue en ese momento, ya que había dos posiciones encontradas, una por el rechazo y la otra por la aprobación, es que volviéramos el tema de comisión y que nos sentáramos todos a dialogar a ver de qué manera le podemos dar una solución a esta institución de nuestro medio, que en definitiva está cumpliendo un rol que debería cumplir el Estado, que está más ni nada menos que se hace cargo de los perros callejeros o de los perros que no tienen dueño y que los dueños desaprensivamente los tiran a la calle, uno ve permanentemente en las redes sociales que son encontrados perritos, el otro día había, creo que eran 4 o 5 perritos en una caja, ahí en el supermercado que está en la calle Gutiérrez, o sea, una decidida total por parte de los propietarios, bueno, como te decía, el SOPAP está cargándose en los de ahora, desde hace muchos años, tratando de protegernos con este tema. Pero bueno, la idea mía era volvernos a sentar, a charlar, buscarle la manera para solucionar ese problema, pero bueno, no fue aceptado, el proyecto fue rechazado, así que bueno, habrá que empezar a trabajar de otra manera o ver qué otra solución le podemos encontrar a ese tema, y después, bueno, como siempre, algunos temas que son repudios que yo realmente, por lo haber anotado en las sesiones, yo me abstengo de esos temas, primero porque no estuve en el lugar del hecho, yo no puedo opinar ni a favor ni en contra porque no sé quién arrojó la primera piedra. Claro. Así que bueno, son temas que no, siempre he tenido esa postura, yo cuando no participo de algo no puedo opinar, porque más allá de lo que uno puede ver a través de la televisión o de los distintos medios de comunicación, te vuelvo a retretar, yo no sé quién arrojó la primera piedra. Cuando vos me mirás de un lado, algunos dicen que fue la policía, por el otro lado, el oficialismo dice que, o gente que escribe también en las redes sociales, que muchos de los que estaban en la manifestación no eran maestros, o sea, bueno, hay una controversia que a la distancia es muy difícil opinar. Así que bueno, pero en líneas generales fue una sesión, ya te digo, bastante prolongada, por la cual se tuvo que hacer un cuarto intermedio, y bueno, esperemos que en la próxima sesión no haya tanta cantidad de temas a tratar, y principalmente que tratemos en lo posible, que es lo que yo hago cuando presento algún proyecto, que sea en beneficio de la comunidad de Pehuajo, porque, no sé, hay proyectos que a veces no tienen nada que ver con el bienestar de la comunidad, y se pierde un tiempo innecesario, que por algo que a nosotros no nos va a solucionar el problema. Jorge, bueno, esto ha sido una crítica permanente, esto de que llega a un punto en el que se habla mucho más del plano político nacional o provincial, que del plano local que sería, en definitiva, la función que deberían cumplir los concejales. Exacto, exacto. Exacto, yo creo que nosotros estamos para, nos eligió el pueblo de Pehuajo, los vecinos nos eligieron para los que los representemos, y por lo tanto hay que trabajar por ellos. Yo lo dije también en la sesión, ahora, yo había presentado hace tiempo atrás un proyecto para que esos adoquines hexagonales, que son de cemento, que estaban instalados en algunas carterías de nuestro medio, que fueron retirados oportunamente, fueran instalados en las calles pasajes del barrio Fonavi 1, para terminar de una vez por todas con esa situación que viven los vecinos, que salen a la puerta de la casa y tienen un barrio impresionante, y a veces se vienen con la problemática de que los remises o taxis no los van a buscar porque no quieren entrar. Bueno, ahora veo como viene Placeto que se están haciendo los colones Cuneta, que se va a hacer el pavimento, así que bueno, bienvenido sea. No sé si esto surge a raíz del proyecto que yo presenté, pero bueno, por lo menos vamos en buena dirección. Y hablo del Fonavi 1 porque había un reclamo de vecinos, pero también si vos vas al barrio Mar del Plata te vas a encontrar con el mismo problema, y si vas al barrio 24 de Agosto te vas a encontrar con el mismo problema. O sea, a mí me daba pena que esos adoquines hexagonales están tirados en un terreno municipal y que no se han utilizado. El argumento en su momento fue que lleva mucho trabajo. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás cuando se hizo la calle Sastre, porque yo viví en la calle Güemes, perdón, Sastre no, Estrada, yo viví toda mi vida ahí entre Güemes y Estrada, y cuando hicieron la calle Estrada lo que hicieron fue pasar una motoneveladora, compactar el piso, le hicieron una capa de arena, colocaron los adoquines y después le tomaron las juntas con brea. O sea, el material ya está. Lo único que habría que hacer es pasar una motoneveladora, gastar un poco de arena, poner los adoquines y después tomar la junta con brea. Nos estaremos ahorrando un montón de pesos para calle, que te reitero, son pasajes, que no tienen un alto tránsito, y ustedes lo tienen en la puerta de la radio. Eso hace años que está colocado, y bueno, tiene algún defecto por falta de mantenimiento y lo demás, pero, a ver, entre bajarte al barro y bajarte hacia el adoquines me parece que no hay mucha elección. Totalmente. Y máximo cuando están tirados. Se podrían perfectamente aprovechar, y además, si no lo quieren aprovechar en la ciudad cabecera, aprovechenlo en las localidades del distrito, que muchas de ellas tienen un montón de cales todavía de tierra, y que quién sabe cuándo les va a llegar el pavimento. Bien. Jorge, ¿hubo alguna iniciativa que hayas presentado desde el bloque tratada en esta primera sesión? Y por tal caso, ¿cuál fue el tratamiento? No, no, en esta sesión no habíamos presentado ninguna iniciativa, estamos trabajando en dos o tres puntos, que te reitero, son reclamos de vecinos, ahí estoy juntando documentación, porque hay vecinos de la calle Escazubi, que están con una inquietud, ahí en la zona de Esplanta Droga, porque, bueno, habida cuenta de la gran cantidad de estudiantes que concurren a la Escuela de Educación Técnica, número uno de nuestro medio, muchos de los chicos van por la calle Escazubi, precisamente para no ir por Güemes, debido a la peligrosidad del acceso. Bueno, esa calle está en muy mal estado, hay mucho yuyal en los terrenos de planta droga, y en algunos otros terrenos aledaños, y también una falta de iluminación total. Se viene la época invernal, donde los chicos entran muy temprano a la escuela, prácticamente es de noche, y bueno, me manifestaba en algunos vecinos que los más chiquitos son acompañados por los papás para evitar cualquier tipo de inconveniente, pero bueno, falta iluminación, no hay iluminación, o la que hay es muy pobre, y ya te digo, está muy, muy difícil de transitar, hay algunos cunetones, bueno, que se haga una limpieza en toda esa zona, y principalmente porque es un establecimiento educativo donde concurren muchos chicos y merecen llegar de la mejor manera posible. Así que, bueno, estoy recabando la información de los vecinos, porque esto es un tema que ellos han presentado ya por el año 90 y pico, ya vienen haciendo permanentemente reclamos con respecto a este tema, y hasta ahora no han tenido ningún tipo de contestación, así que, bueno, me están recopilando todo el material para tener con exactitud desde cuándo empezaron los reclamos y cuál ha sido el último reclamo que han efectuado para hacer un proyecto en esa dirección y trabajar en ese tema. Y después, bueno, algunos puntos más, estamos ahí reuniéndonos los radicales progresistas, vamos a comenzar a hacer algunas recorridas con los locales del distrito, y esto no signifique que no se... La gente, porque lo primero que dice, claro, ahora vienen las elecciones y salen a recorrer, ¿no? Yo ando permanentemente en la calle, simplemente lo de las cosas que están pasando, y esto no, para nada, es una campaña política, porque yo todavía no sé si voy a ir candidato, así que es muy posible que termine mi mandato el 10 de diciembre, o sea que sí sigo trabajando, y lo sigo trabajando para cumplir con la obligación que me dio el pueblo de Pebojo, que es representarlos en el Consejo Deliberante. Jorge, finalmente uno de los temas tratados en la sesión, y que también son de muchísima actualidad, tiene que ver con los excesos hídricos, todos teníamos entendido que se está organizando desde el municipio una reunión para convocar a diferentes sectores, ¿has recibido algún tipo de invitación? ¿Tenés pensado participar de este encuentro? Mirá, lo que se hizo oportunamente, junto con el Frente Renovador y el resto de los bloques políticos, es enviar una nota al Intendente Municipal para que nos convoque a una reunión para comenzar a trabajar sobre el tema. Así que todos estamos preocupados por lo que está pasando, más allá de que no se haya presentado oficialmente, todos estamos con la misma preocupación. Supuestamente, y esto es astrooficial, habría una reunión esta semana, seguramente ampliada, con distintos actores, que pueden ser Sociedad Rural, Federación Agraria, Cámara de Comercio, con gente que se va a ver perjudicada y se ha visto perjudicada en otras oportunidades con el tema de las inundaciones. Estamos a la espera de la confirmación oficial por parte del Ejecutivo para comenzar a reunirnos. No sé si para armar una comisión o armar un comité de cuenca o un comité de emergencia, no sé cómo, pero creo que tenemos que estar atentos a lo que está pasando en toda la región. Porque, indefectiblemente, por más que digan lo que digan, quienes, yo escuchaba el otro día un reportaje que le hiciste vos al diputado Sánchez, que él decía que estamos, no, que quedarse tranquilos. Bueno, yo le pregunto a Sánchez ahora si estamos tan tranquilos, ¿por qué su intendente, porque él es del inscrito de Carlos Tejedor, ¿no? Bueno, ¿por qué su intendente le hace una denuncia a la gente de Hidráulica si es que está tan tranquilo? Me parece que el señor Sánchez hace mucho que no viene a Tejedor. Porque si viniera a Tejedor sabría que el agua que le van a mandar ahora de Villegas los va a inundar. Como va a inundar América. Y esto, a ver, que quede bien en claro, yo no estoy diciendo de que no habría que abrir. Yo lo que estoy diciendo es que esto habría que haberlo hecho muchísimo tiempo antes. Porque a Villegas, y con toda razón del mundo, se enojan. Lo estuvieron usando el reservorio hasta último momento. Cuando les llegó el agua al cuello, cuando ya no la podían parar más, entonces le abrieron. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a usar el reservorio qué? A Tejedor, América. Y cuando les llegue el agua al cuello, abren, y entonces el reservorio va a ser Trenkelauken, va a ser Beruti, va a ser Paso, va a ser Pehuajó. Y cuando nos llegue el agua al cuello, nosotros le abren y el reservorio va a ser Cazares. Van pateando la pelota para adelante. Esto ya lo vivimos, yo esta película ya la vi. Yo ya la viví en el 86. Esta es la vieja, el viejo estudio que había hecho en su momento Florentino Ameguino, que había que tener reservorios de agua para épocas de sequía. Pero lo que no leyeron del libro es que los reservorios tienen que estar vacíos para poder recibir el agua cuando llega el momento de la lluvia. Porque hoy hablaba con un vecino y le decía, escúchame, si vos tenés un balde lleno de agua y lo ponés debajo de la canilla por si esta noche tenés la suerte de que ABSA te abra el agua, ¿qué va a pasar? Tenés el balde lleno, se te va a rebalsar. ¿Me entendés? Entonces, es la política, vamos reservando, vamos frenando, vamos frenando, vamos frenando. Hace más de 30 años que vienen frenando el agua y siempre terminamos en el mismo lugar. Siempre terminamos pagando los platos rotos los que estamos más abajo en cuanto a la cota. Dijo una mentira que la cota 83 de la tuna, que le pregunta hidráulica, está en 84, 35, estaba hace 20 días atrás. Hoy debe estar muy cercana a la cota 85. Parece que no está informado el señor Sánchez. No tiene la más absoluta idea de lo que está diciendo, nos viene a mentir descaradamente como si nosotros fuéramos estúpidos. Y me extraña, y me extraña mucho que una concejal de Pehuajó acepte ese tipo de mentiras. A lo mejor como ella no es de Pehuajó y capaz que se cree que está viviendo en una loma, no se va a inundar. Cuando entre el agua a Pehuajó, hasta su barrio privado también se va a inundar, porque ese barrio privado, y yo me acuerdo porque hace muchos años que vivo en Pehuajó, era un fuachinal, eso era un bajo, ahí vivían patos, de lo que se te ocurra. Después lo convirtieron en un barrio privado, pero siempre sin una de esas partes, sino que le pregunten a la gente que trabaja en el aeródromo, a la gente que vuela permanentemente, ¿qué había en ese lugar? Un fuachinal era un bajo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice, no hay que mentirle a la gente, porque ¿sabés qué pasa? La mentira tiene las patas cortas, y cuando llegue el agua, yo los quiero ver qué es lo que van a hacer. Jorge, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Que tengan un buen programa. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Jorge Más es concejal del bloque Progresista, hablando en principio de lo que dejó la sesión ordinaria, la primera del 2017, sin iniciativas propias, pero con una opinión formada de lo que ocurrió, y finalmente, hablando también de esta reunión a la que estaría convocando el Intendente Municipal a diferentes sectores de la comunidad para poder hablar del tema de las inundaciones y empezar a trabajar al respecto. Gracias. Gracias.